Dos personas perdieron la vida en dos accidentes registrados en la mañana de este lunes en la vía Tuluá, Andalucía. Otras dos personas resultaron heridas en accidentes en la vía Andalucía a Bugalagrande y en la vía a Cartago. Familia de hombres asesinados en Antioquia residente en Tuluá exige investigación. Cuatro personas fueron capturadas como presuntos responsables por decapitar dos hombres en Tuluá en días pasados. En deportes, arriba Tuluá F.S. en torneo profesional de fútbol de salón. Le ganó a Palmira y sigue liderando su grupo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información, pues un obrero de una multinacional con sede en Bugalagrande perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró esta madrugada en la vía al municipio de Andalucía. El joven identificado como Edu y Mondragón Peña se molizaba en un vehículo y por causas que son investigadas por las autoridades de carreteras, sufrió un aparatoso accidente de tránsito. El percance se registró en la madrugada de este lunes en la vía que de Tuluá comunica al municipio de Andalucía en el centro del departamento. Esta persona residía en el municipio de Bugalagrande y era obrero de una empresa y perdió la vida en el lugar de los hechos. Otro accidente de tránsito se registró en la vía que del municipio de Andalucía conduce a Tuluá. En el hecho, un hombre que se movilizaba en una motocicleta de marca Pulsar de color blanco y de placa KMF 47E perdió la vida. Hasta el momento, los detalles de cómo ocurrió el percance, así como la identidad de esta persona, son materia de investigación. En un accidente en Cartago vía al sector conocido como Piedras de Moler se registró un herido. Los pasajeros cayeron al abismo en esta colisión. Organismos de socorro atendieron la emergencia. En la clínica María Ángel de Tuluá permanece recluido el joven que sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la doble calzada Andalucía Bugalagrande. La familia del joven le expresó a CNS Noticias que las causas del siniestro no son asociadas con exceso de velocidad y mucho menos que su hijo está muerto, como lo han manifestado las redes sociales. Bajo un coma inducido permanece el joven Andrés Felipe Dávila Cardoso de 20 años quien sufrió un accidente de tránsito el pasado martes 2 de julio en la doble calzada Andalucía Bugalagrande, hecho que cobró la vida además de Valentina Morán Vélez. Según su mamá, el adolescente permanece en cuidados intensivos de la clínica María Ángela en Tuluá. Pues el 50 todavía en un pronóstico muy reservado, muy delicado, le han hecho dos operaciones, pues las ha resistido, pero el pronóstico es delicadísimo, delicadísimo porque él se fraturó todo lo que fue la parte del cráneo y pues el doctor dijo que había que esperar a ver si le bajaba el edema para poder empezar a ver si él reaccionaba porque hasta ahora él está en un coma profundo. Alba Milena Cardoso expresó que ese día Andrés Felipe le expresó a su familia que viajaría a Sevilla a visitar unos amigos en compañía de su novia, quien lamentablemente falleció. Al tiempo desmintió las versiones que circulan en redes sociales. Sí, claro, todo mundo no sé y no decir en redes, que ya ayer por lo menos llegué a mi casa cuando ya en redes, que es que el joven Andrés Felipe, que giraran, que dijeran que él haya fallecido. No, mi niño está en estado crítico, pero pues todavía está vivo y él no fue por exceso de velocidad, porque a nosotros el mismo policía nos lo dijo, la moto está íntegramente dañada por detrás, fue una mula que les dio, los cogió, los tiró a la niña a la carretera, la atropelló, le explotó la cabecita, le destrozó su cuerpo y pues él rebotó contra una baranda y cayó al pavimento. Pero toda la parte delantera de la moto está intacta, o sea, es eso de velocidad, no fue como nos dijo el policía. A él fue una mula y un muchacho vio, pero pues usted sabe que hoy en día a la gente le da miedo hablar, por no meterse en problemas, pero fue una mula que le dio a la moto por detrás y causó este accidente, cegándole la vida a Valentina, una niña de 20 años con especiales en criminalística y estudiaba para modelaje. Andrés Felipe Dávila Cardoso se desempeña como trabajador de una reconocida fábrica ubicada en el sector de la balastrera en Tuluá. Joven que trabajaba, un buen hijo que en estos momentos se está debatiendo entre la vida y la muerte, porque mi hijo es un muchacho que es muy juicioso, muy de su casa y trabajaba en la fábrica JJ con don Jairo, donde lo aprecian y donde le han mandado muchas bendiciones y pues a ver si se recupera, pero que por favor en redes sociales no digan lo que no son, no digan que se murió porque hasta ahora pues sí está críticamente, está en coma, pero está vivo todavía y que dejen de estar diciendo que fuese su velocidad, no, ellos iban y desafortunadamente pues los muleros se creen a veces los dueños de las vías, de las carreteras y le dan a la gente por detrás y siguen y no se fijan siquiera si le dieron a alguien o qué fue lo que causaron, sino que para ellos es como si nada y mire que causaron y cegaron la vida de una jovencita apenas empezando a vivir. ¿Ellos eran novios y para dónde se dirigen el día del accidente? ¿Qué les dijo su hijo? Ellos eran novios, ellos iban para Sevilla a visitar unos amigos que habían llegado, no sé cuáles serían, pero pues ellos iban a pasear, él le dijo al papá, papá présteme la moto que yo por la tardecita vengo y entonces ella también le dijo, no, nosotros vamos a ir a visitar unos amigos que llegaron y sí ellos tenían una relación donde estaban pensando en organizarse, pero pues desafortunadamente mire lo que pasó. La Policía de Carreteras del Valle realizó las diligencias de ley en este siniestro vial y junto a la Fiscalía General de la Nación adelantan las indagaciones para dar con el paradero del responsable de este accidente de tránsito. La familia de un hombre muerto en el municipio de Turbo, en Antioquia, pide a las autoridades de ese departamento que logren establecer el paradero de los responsables de este hecho. Según la hermana de la víctima residente en Tuluá, es extraño las versiones que afirman supuestamente que el hombre de 31 años se suicidó. Se le herida en las investigaciones en lo que solicita la familia de Henry Mosquera Gamboa, de 31 años, quien murió en extrañas circunstancias en hechos ocurridos en la urbanización El Baile, segunda etapa de curulado jurisdicción de Turbo en Antioquia. La hermana de la víctima residente en Tuluá le expresó a CNC noticias que las versiones sobre la muerte de este hombre ocurrida el pasado 15 de abril son todo un misterio. El día 15 de abril del presente año nos llamaron desde la ciudad de Turbo nuestros familiares diciéndonos que mi hermano Henry había fallecido y que la muerte había sido incinerado. Presuntamente la muchacha, la compañera con la que él estaba conviviendo, dice que hubo una discusión y en medio de la discusión él dijo que se iba a prender fuego. Supuestamente ella dice que la moto de él, la cual le sacó la gasolina, la regó en toda la casa y prendió fuego y él quedó adentro pero ella alcanzó a sacar de todo un poquito. Según dimensionan estas fotografías de medios de la región, así habría quedado la casa donde ocurrieron los hechos. El levantamiento del cuerpo lo hizo un muchacho de la funeraria, el cual cuenta que cuando encontraron el cuerpo de mi hermano estaba en posición fetal y dentro de una tina. También el policía que llegó supuestamente a hacer la investigación dice que no, que fue porque él prendió fuego y ya hasta ahí llegó la investigación. La familia de este hombre oriundo de Turbo en el departamento de Antioquia pide a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este lamentable suceso. Desde que se conocieron, cuando fueron a poner la denuncia, recuerdo ahora, cuando fueron a poner la denuncia en contra de ella, aparecía ella con varios antecedentes criminales, intento de homicidio, lesiones a otras personas, una muchacha le alcanzó a cortar el rostro a la muchacha, según ella no podía tomar porque se volvía loca, supuestamente ella no podía tomar porque se les corrían los cabales. Y en años anteriores tenía muchos problemas en que cada vez que salían a divertirse, a tomar cumpleaños, cosas así, salían peleando, en discusiones y siempre era el que salía reventado, lacerado, aparecía desmayado. Su hermana guarda los mejores momentos de Henry Mosquera. Un muchacho emprendedor, con calidad humana, mejor dicho, como él, ninguno creo en esta vida. Un muchacho que lo que se proponía en esta vida lo lograba, muchacho soñador, luchador. Todo el tiempo yo quiero sacar a mi familia adelante, mi empresa, mi hija, mis hermanos, mis sobrinos, él, todo el mundo, quería ayudar a sus vecinos. Fíjese que cuando murió le hicieron calle de honor. Todo, su turbo entero se aglomeró a hacerle la despedida a mi hermano, porque la calidad humana de él era impresionante como ser humano, entonces a uno le queda la duda de cómo una persona tan luchadora y soñadora se quite la vida así. Henry Mosquera Gamboa era el tercero de seis hermanos, deja una hija de tres años y la obraba en ese municipio del departamento de Antioquia. En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la policía logró la captura de cuatro personas involucradas en los homicidios donde dos hombres fueron decapitados en Tuluá. Interceptaciones, vigilancia y seguimientos, exploración del lugar de los hechos permitió vincular a estos cuatro presuntos delincuentes. Según la policía, una reestructura de la organización La Inmaculada habría originado estos hechos de sangre. Dentro de las actividades judiciales realizadas, se logró determinar que la génesis del hecho se derivó de un conflicto entre los mismos integrantes del grupo delincuencial organizado La Inmaculada, quienes luego de la operación realizada en el mes de mayo por parte de la Policía Nacional, nuevos integrantes de la organización pretendieron tomar el control del tráfico de estupefacientes. En el marco del plan Choque, Considiendo Seguridad y en ese trabajo articulado que se viene realizando con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar este importante resultado. Se esclarece el hecho de manera total. Son cuatro las personas capturadas, cuatro delincuentes con una reconocida trayectoria delictiva que presentan antecedentes importantes. Estas personas participaron de manera directa en el desmembramiento de dos cuerpos, fueron decapitados. Recordemos ese caso, las dos cabezas fueron ubicadas o halladas, más bien en el barrio Rojas de la ciudad de Tuluá, igualmente los dos cuerpos en la invasión de la playita. Estos hechos sucedieron el 15 de junio del 2019, fueron capturados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Además, presentan también antecedentes por concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, y una persona o uno de los capturados tenía dos sentencias condenatorias y dos entradas a centro carcelario. Estamos hablando de Iván Triviño, alias El Visco, Michael Barón, alias May, Ferney Cruz, alias Pocholo, y Brian Bolaños, conocido con el alias del Diablo. A esta persona, dado a la gravedad de los hechos, y a este hecho connotado y atroz, se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, y hacían parte de la estructura delincuencial La Inmaculada, que viene delinquiendo y así mismo se viene afectando por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, en el municipio de Tuluá. Coronel, ¿se han podido establecer hasta el momento los móviles de este caso? Los móviles fueron derivados de violencia instrumental por control territorial derivado del tráfico local de estupefacientes. Estos delincuentes pretendían enviar un mensaje a miembros de la misma estructura por la disputa en el control territorial. Desde luego que la Policía Nacional fue oportuna y en tiempo récord, y gracias también a la Fiscalía General de la Nación, se logró esclarecer este hecho, y no vamos a permitir que se sigan presentando hechos de esta naturaleza. Bueno, es importante destacar aquí el trabajo que se realizó en equipo, junto con la Policía Sijín, el CTI de Buga, el CTI de Cali, en donde, con ese trabajo articulado, se pudieron realizar pruebas técnicas, es decir, se pudo establecer el lugar en que ocurrieron los hechos, cómo sucedieron, se tomaron entrevistas, declaraciones que nos permitieron determinar los responsables de estos macabros hechos, y, pues, que el día sábado, el juez segundo penal municipal con función de control de garantías de Tuluá, impuso una medida de aseguramiento intramural, y el día de hoy se está judicializando a la última de estas personas, de donde tuvimos la evidencia para vincularlo a estos atroces hechos. ¿Cómo fueron esos hechos? Estos hechos, ya lo dijo el coronel, sucedieron entre el 15 y 16 de junio, en donde estas personas, a través de unos engaños para distribuir algún tipo de alucinógeno en un barrio determinado, es decir, en el barrio Rojas, hicieron que fueran estas dos personas allá a entregar una sustancia estupefaciente, y con esos engaños los llevaron a este lugar, en donde posteriormente fueron ultimados y decapitados. Ese día se conoció que una persona transportó a la persona que dejó las cabezas, ¿una de estas personas son de esos cuatro capturados? Efectivamente, uno de estas, como cómplice, o mejor dicho, como coautor de esos hechos, fue vinculado y ya está judicializado, tal como lo informará el coronel. ¿Y los delitos que se le imputan a estas personas, y cuánto tiempo podrían pagar en prisión por ellos? Es importante destacar que el delito de homicidio grabado por, tiene una pena de hasta 40 años de prisión, junto con los demás delitos que se abra una acumulación de penas, pero la Fiscalía intentará, mejor dicho, pedirá la máxima condena por estos hechos atroces. ¿Ellos fueron torturados? Tienen signos de violencia a los cuerpos, sí. ¿Las víctimas que antecedentes tenían y ellos están vinculados con otra banda? Efectivamente, las víctimas presentaban anotaciones por tráfico de estupefacientes en el comercio local en Tuluá. Los capturados deberían responder por el delito de homicidio. Juez de la República les dictó un medio de aseguramiento en Centro Cali. Autoridades judiciales en la ciudad señora adelantan las pesquisas, las cuales permitan esclarecer los dos hechos de sangre registrados este fin de semana en Buga. En las acciones, al parecer, una mujer salió de iglesia de uno de los atentados con arma de fuego. En hechos aislados y que están siendo investigados por la policía del primer distrito, dos personas fueron asesinadas en Buga. El primer atentado con arma de fuego se presentó en la carrera 14 con calle 15 del barrio Sucre, donde fue ultimado por desconocido Gerson Fabián Ceballos Hoyos, de 31 años. El hombre, conocido cariñosamente por sus amigos como Borojo, alcanzó a ser remitido al hospital San José, donde llegó sin signos hospitales. Entre tanto, horas más tarde, en la calle 13 con carrera 30B del barrio Valle Real, sicario le cegaron la vida a un hombre identificado como Brian Felipe Ayala Velázquez. En momentos en que esta persona estaba en compañía de una dama en dicho sector, la dama, al parecer, salió ilesa del atentado criminal. Los móviles y autores de estos dos hechos de sangre, registrados en la tarde-noche del sábado anterior, son investigados por las autoridades judiciales de la ciudad señora. Una persona muerta y un detenido por este atentado criminal es el saldo de un hecho violento registrado a la primera hora del sábado pasado en el municipio de Cartago. Una persona muerta es el saldo de un atentado con arma de fuego perpetrado por desconocidos a la altura de la calle Quinta con carrera 24B del barrio Villa del Sol en Cartago. Según las autoridades, la víctima respondía al nombre de Juan Tiberio Mosquera Vivero de 32 años, quien presenta múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo. En la oportuna y rápida reacción de las autoridades de la Villa de Robledo, fue capturado en el barrio Melquisede un hombre de 48 años, presunto responsable del crimen, a quien se le halló un arma de fuego tipo pistola con dos proveedores y 11 cartuchos para la misma. Ahora será la policía del Distrito Especial de la Villa de Robledo, quien adelante las pesquisas que les permita establecer las causas de este hecho de sangre que inluta a una familia del norte del departamento del Valle del Cauca. Víctima de un aparatoso accidente de tránsito murió, se trataría de un hombre de 26 años que se movilizaba por la carrera cuarta con calle 27 del barrio Chiminango, sin Cartago. Las autoridades de tránsito de esa población al norte del Valle asumieron las indagaciones para establecer las causas del siniestro vial. Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado cobró la vida de un hombre en la vía al Batallón Vencedores de Cartago. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, una volqueta en circunstancias aún desconocidas arrolló a un motociclista a la altura de la entrada al barrio Chiminangos. El hombre que manejaba la motocicleta de placas BYV27C perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte golpe recibido. La víctima fatal fue identificada como Jorge Gerson Tazama Valencia de 26 años quien sufrió un trauma craneoencefálico severo. Sin embargo las autoridades de tránsito en la Villa de Robledo asumieron las investigaciones para establecer las causas del siniestro pial. Vamos a una primera pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias. Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El Mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del Valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los Element Black juega todos los miércoles Lotería del Valle cambia tu vida necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el centro comercial la estación Torre B piso 1 hola soy César Augusto Bravo gerente comercial del grupo empresarial El Hato les tenemos donde comienza esta historia en esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas para los cerdos para todos los animales aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato en este almacén en el almacén número 1 El Hato en la plazuela de Tuluá o en este almacén en el almacén número 3 en la carrera 22 número 2931 los esperamos venga estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados venga ahorita vámonos a la granja las instalaciones son de alta calidad aquí cuidamos las BPM venga la leche es óptima es de alta calidad ahorita vamos a nuestro punto de venta soy César Augusto gerente comercial del grupo empresarial El Hato ya estamos en nuestro punto de venta aquí la leche 1500 pesitos esto es precio de locura venga me encanta la UCEBA informa la ampliación de inscripciones hasta julio quince del dos mil diecinueve para las siguientes carreras ingeniería industrial ingeniería ambiental ingeniería en sistemas ingeniería electrónica ingeniería agropecuaria tecnología en agropecuaria ambiental tecnología en logística empresarial contaduría pública administración de empresas comercio internacional licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y licenciatura en ciencias sociales inscripciones en nuestra página web tripleleo punto useba punto edu punto co useba institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia del ministerio de educación nacional una institución para llevar en el corazón la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web triple doble punto hospital Tomás Uribe punto go punto co en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis óptica italiana innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de cuarenta y un países compitiendo en treinta disciplinas en los primeros juegos para americanos junior Cali Valle veinte veintiuno El Mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Continuamos con las noticias La organización política de la familia Ducuara anunció su respaldo oficial al precandidato a la alcaldía de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre John Jairo Gómez Aguirre destacó la adhesión de los Ducuara como de suma importancia para el proyecto que lidera Muy importante por lo que significa la familia Ducuara en el trabajo político del noroccidente de la ciudad Muy importante por la fortaleza que como familia y como comunidad tienen para llegar a apoyar el proyecto ciudadano de la gente para la gente y muy importante porque me satisfizo sobremanera que nos identificamos en muchas de las metas que tenemos para los barrios noroccidentales de la ciudad ¿Cuáles son las propuestas directamente para el sector noroccidental de Tuluá? Lo primero es pensar en cómo fortalecer el emprendimiento en los sectores Programas como el Banco Social para combatir los gota a gotas Programas como Valleín para fortalecer los emprendimientos Programas como el programa PESES para eliminar el consumo y la presencia de drogas en escuelas y colegios y la adecuación del Hospital Rubén Cruz Vélez para que sea digno y apto para los trueños del noroccidente además de la Ciudad Deportiva de Occidente y otras propuestas en que hemos coincidido Ricardo Castro, la familia Ducuara y su servidor Entre las propuestas para el noroccidente de la ciudad se encuentra la Ciudadela Deportiva para incentivar a los semilleros deportivos que residen en ese sector No es tanto la infraestructura sino la labor que le va a prestar a los niños del noroccidente Claro, la infraestructura se requiere pero más es el escenario con la adecuación de digna y apta para la práctica de deportes que Tuluá requiere en el noroccidente El precandidato anunció su compromiso con las madres comunitarias a quienes aseguró que no les negará el subsidio anual Es que hay que devolverles a ellas un pequeño subsidio que el municipio les tenía y que en los últimos años se les quitó Ese pequeño subsidio fortalece su economía les permite estar al día en los impuestos del hogar, de la casa donde funciona el hogar infantil y además de eso es necesario vincularlas con prioridad a los programas de optimización y mejoramiento de vivienda Las víctimas del conflicto armado también están contempladas dentro de las propuestas de gobierno de Gómez Aguirre Nosotros somos una ciudad receptora de víctimas son más de 28 mil que hoy hay en Tuluá y reconocemos que lo más importante para dar un paso en la reparación integral de las víctimas es un hogar, una vivienda donde la familia pueda nuevamente unirse a ir superando su duelo y el hecho victimizante que los hizo víctimas del conflicto Para ello el tema de la vivienda tiene que ser con prioridad para las víctimas del conflicto También se refirió a la lucha frontal contra la corrupción e hizo especial énfasis en la implementación del programa PECES El precandidato al Consejo de Tuluá, Ricardo Castro, hizo referencia al respaldo que la familia Ducuara ofrece al precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre Durante su intervención ante los líderes del Ducuarismo, el precandidato al Consejo, Ricardo Castro, exaltó las calidades humanas de John Jairo Gómez Aguirre Nos identificamos con su propuesta de gobierno porque John Jairo es un hombre humilde como lo soy yo, como somos los Ducuara por eso es la decisión Y esa decisión, dice usted que es por el programa de gobierno, especialmente, ¿qué se identifican? John Jairo Gómez Aguirre, como alcalde de Tuluá, en sus propuestas va a dedicar mucho, mucha parte a la parte norocidental de Tuluá que es el sector donde tenemos mucha influencia nosotros Las propuestas en beneficio de la comunidad del impacto social, ¿qué significa? lo identifican con el precandidato a la alcaldía Nos une mucho el tema social Yo apoyo mucho a las madres comunitarias los niños de los EDI los hogares del barrio Amperio Claver y John Jairo tienen la misma filosofía Usted ha dicho que la política se ha hecho es para servir Sí señor, la política es el arte de servir no el arte de quién gana más, quién gana menos sino de servir a una comunidad, a un pueblo, a toda una nación El precandidato al Consejo puntualizó que el interés que le mueve para apoyar a John Jairo Gómez Aguirre es trabajar por una Tuluá con oportunidades Por su parte, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez se hizo presente en el corregimiento de Barragán para proponer su nombre y escuchar las inquietudes de la comunidad campesina Marco fue a la montaña Su objetivo más que hacer promesas fue escuchar a quienes a diario laboran en la despensa agrícola de Tuluá y el Valle del Cauca Tuvimos la posibilidad de hablar con varios líderes que nos invitaron y participó la comunidad exponiendo y escuchando nuestra propuesta Muy contento porque la ciudadanía está abierta a escuchar propuestas ciudadanas como esta en la que nosotros hemos venido planteando a lo largo del municipio en la zona urbana, en la zona rural haciendo compromisos con nuestros campesinos conociendo sus realidades y por supuesto que complacido de ver como otras comunidades incluso comunidades indígenas nos invitan a regresar a compartir con sus comunidades y sus habitantes nuestra propuesta Muy contentos porque cada día encontramos en la ciudadanía un apoyo decidido a respaldar esta propuesta que está esperanzada en generar esa participación ciudadana para que todos los habitantes de Tuluá participen en la toma de las decisiones públicas y a la misma vez impulsar el desarrollo económico que requiere nuestro municipio que arranca desde la llegada de las industrias el apoyo a los emprendedores el impulso del turismo y por supuesto el desarrollo del sector agropecuario que necesita una atención integral en materia de deporte, de arte, cultura, salud, educación y sin lugar a dudas el desarrollo económico que nos permite impulsar el emprendimiento impulsar mejores prácticas productivas y bueno complacido hubo una problemática principal que nos manifestaron y es algo que lo he venido hablando con varios de sus representantes o líderes de esta comunidad de Barragán y Santa Lucía y son la problemática en materia de construcción de vivienda y es natural que hay una problemática en cuanto al tema de ser reserva natural pero bueno hay que adelantar todas las gestiones posibles para que podamos allegar toda la infraestructura del estado a estas poblaciones que tanto lo requieren Su recorrido por cada corregimiento y vereda le dejó una grata sensación al conocer de primera mano las necesidades de los campesinos A lo largo del recorrido entre Puerto Frazada, San Rafael, Santa Lucía y aquí en Barragán surgieron nuevas reuniones porque las personas con las que pudimos hablar nos invitaron a participar con otras comunidades, presidentes de juntas de acción comunal cabildos indígenas y ahora en el mes de agosto vamos a regresar nuevamente a compartir nuestra propuesta y que digamos en esta nueva fase que vamos a arrancar de la campaña nos lleve a que el 27 de octubre podamos estar transmitiéndole a Tuluá una nueva esperanza Marco regresará para seguir escuchando a los campesinos y espera hacerlo no solo como candidato sino como alcalde Nos invitaron a participar en otras reuniones con otras personas para así hacer esa cadena, esa red de ciudadanos que nos ayudaron a multiplicar nuestro mensaje y por supuesto que queremos volver ahora en agosto a seguir transmitiendo nuestro mensaje pero mi deseo principal es volver a las comunidades volver a esta región como alcalde de la ciudad para así darle soluciones a los problemas que tenemos porque es como alcalde que tengo que regresar como candidato es muy fácil prometer y esa es la esperanza y la ilusión que tenemos desde este movimiento y por la razón que hacemos campaña cada día para llegar a la alcaldía de Tuluá Por su parte el líder comunal de Barragán, Carlos Olmes Medina agradeció la presencia del precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez en esa apartada zona montañosa del municipio La presencia de Marco Arbeláez en Barragán y la zona montañosa Tuluña dejó una positiva impresión entre los habitantes de la región Parece muy bueno porque ha venido a escuchar a la comunidad a recoger las inquietudes y pues digamos ya después de que nos escuchen ya si Dios quiere y las cosas salen bien pues esperar a hacer gestión más adelante La principal preocupación de la comunidad es la gestión a favor de los campesinos quienes se encuentran en zona de reserva natural lo que limita la ejecución de proyectos en ese sector montañoso Me gustaría que los de toda la comunidad de Barragán y la comunidad tuluña lo apoyemos porque digamos que es un político que tiene un proyecto ambicioso, bueno sin tanta politiquería y en el caso mío personal aquí en Barragán porque nosotros estamos maniatados, digámoslo así, porque estamos en reserva natural ningún alcalde ni ningún político que lo pueda hacer nos ha escuchado para que nos extraigan de reserva natural, para poder tener planes de vivienda poder tener acceso a proyectos productivos por el Ministerio de Agricultura no lo podemos hacer porque estamos en reserva natural entonces todos los proyectos nos los rechazan, digámoslo así Es momento de ir a una pausa comercial al regreso esperemos información en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela y Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela y Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y supermercado y campesino Nos prefieren por tradición y economía Donde sí es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y supermercado y campesino Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio Ventas al por mayor y al de tal Recibimos todas las tarjetas débito y crédito Bonos BitPass Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina Y en la carrera 21 con calle 29 esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Calzado Rómulo El verdadero bienestar para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especializa en calzados anatómicos y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico para la variedad de empeines Con gran variedad de delineas para toda ocasión Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Continuamos con más información El director de la Policía Nacional Expresó a periodistas en la capital del Valle Cuál es la situación actual de Jesús Santrich Es guerrillero de las FARC Ahora congresista del Estado colombiano A ver, directamente con la situación De el conocido como Jesús Santrich En este momento es un representante a la Cámara En este momento no tiene una orden de captura vigente Puede desplazarse libremente Y tiene locomoción en el territorio nacional No obstante la Unidad Nacional de Protección Nos ha pedido que procuremos conocer su ubicación Para ofrecerle y entregarle el esquema de seguridad Teniendo en cuenta que pertenece a ese porcentaje de población vulnerable En su territorio nacional Pero hasta el momento no hemos recibido orden de captura alguna Sin embargo, hemos levantado una alerta A nuestros organismos de inteligencia Para que nos digan si sabemos su paradero Y si sabemos si ha salido o no del país Y frente a Iván Márquez En este momento las Unidades de Inteligencia e Investigación Criminal Pretenden conocer su ubicación No la tenemos exactamente Pero de conocerla en el territorio nacional Actuaremos contundentemente El Paisa nos ha llegado El levantamiento de su orden de captura Que tenía en este momento reservada O 35 órdenes de captura tenía vigente Esta fue la última notificación que nos hicieron Razón por la cual las tenemos vigentes en este momento En cualquier parte del territorio nacional En lo que va corrido del año La estación aeroportuaria Ha capturado 7 personas por el delito de tráfico Fabricación o porte de estupefacientes Y en lo que respecta a la jurisdicción Del departamento de Policía Valle Se han registrado 2.191 capturas por este mismo delito La más reciente acción judicial Se realizó en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira En las últimas horas La Policía Valle logró la captura De un ciudadano de 33 años De nacionalidad china Que pretendía sacar del país 7.000 gramos de clorhidrato de cocaína El procedimiento se llevó a cabo Mediante control de pasajeros Utilizando estrategia de perfilación a personas Implementado en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira Según el comandante de la policía Del departamento, coronel Javier Navarro Ortiz El capturado tenía como destino La ciudad de Changai Es importante resaltar que se investiga Si esta persona Fue víctima de organizaciones delincuenciales Dedicadas a conseguir personas Para utilizarlas como correos humanos En el marco del plan choque La policía nacional En las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Logra la captura De un hombre de 33 años De nacionalidad china De acuerdo a la perfilación De los pasajeros El binomio policía canino Identifican a esta persona La cual se torna nerviosa Y pretende evadir el control Saliendo de las instalaciones Es abordado metro más adelante Al practicarle la requisa Se logra incautar 7 kilos de cloridato de cocaína Que lleva en su equipaje En la modalidad de doble fondo Fue dejado a disposición De la autoridad competente Dándole la medida de aseguramiento Intramural por estos graves hechos Vamos a una pausa comercial Al regreso esperen los deportes En CNS Noticias Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento, número 2463 Y en Buga, en la calle Octava, número 1252 Surtitex tienes ropa Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa Para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas, sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto de santa natura En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios Y en óptimo estado para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales a su servicio Por eso, lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí Palmira Jumbo y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De cuarenta y un países Compitiendo en treinta disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle veinte veintiuno El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Regresamos con la información deportiva A las cinco de la tarde de este viernes 12 de julio Se realizará la inauguración del torneo Bitplay Alameda El torneo que lleva más de cinco años entregando muchas emociones A los habitantes de la zona occidental de Tuluá Este viernes iniciará el torneo de la Alameda Que contará con un patrocinador de lujo para este certamen deportivo Se trata de la firma Bitplay Quien será un apoyo vital para el torneo Somos Bitplay, somos Supergiros, somos Gane Somos la mejor marca que tiene nuestra comunidad en el centro del norte del valle Para creer en ellos, creer en el deporte Y ahora esa nueva marca Bitplay Pues quiere apoyar todas estas iniciativas barriales de la comunidad De las juntas de acción comunal Para llevar a gran torneo A todas estas personas en el aprovechamiento del tiempo libre A todos ustedes televidentes que nos ven Los esperamos aquí y próximamente en nuevos municipios El torneo Bitplay y la Alameda Un espacio para apoyar las selecciones de los barrios del centro del valle La novedad es que somos patrocinadores únicos Que queremos que Bitplay se posicione en la comunidad Este torneo Bitplay y la Alameda va a traer grandes sorpresas Grandes premios Y sobre todo apoyar a todos esos deportistas de este sector El líder comunal del sector se mostró complacido con el patrocinio de Bitplay para el torneo Representa mucho porque gracias a lo que nosotros llevamos aquí El prestigio que nos hemos ido dando a conocer Ellos nos han buscado y hemos hecho un acercamiento Y Bitplay vino y nos ofreció aquí patrocinarnos Y vamos a atender a toda la gente que viene Estamos esperando que venga de Cali también unos equipos Que de pronto puede subir John León, puede subir Isin de Jumbo Y Califusal ya confirmó que viene a jugar con nosotros Y de aquí de Tuluá pues tenemos unos equipos que han creído En la cuestión de que hemos siempre sido cumplidos en todo esto Y ahora Bitplay nos está patrocinando el torneo Bitplay hará acompañamiento a otros torneos que se realizan en municipios del centro y norte del departamento Nosotros estamos con nuestro equipo comercial llegando a los municipios En el centro y el norte del valle, queremos buscar todos estos equipos deportivos Todos estos torneos, que los jóvenes, que todos estos adultos, personas que están jugando Mujeres, hoy teníamos unas personas aquí en situación de discapacidad Haciendo deporte, siempre demostrando que la comunidad vallecaucana puede salir adelante Y ahí estaremos En un vibrante partido Tuluá Fútbol de Salón derrotó 3x2 a Palmira FS Compromiso que se disputó este fin de semana en el Coliseo Benicio Echeverry de la Villa de Céspedes El objetivo de Tuluá Fútbol de Salón era consolidarse como primero de su zona en el torneo profesional Y así lo demostró tras derrotar 3x2 a su similar de Palmira Uno de los tres tantos anotados por el equipo de Tuluá Lo marcó Andrés Felipe Vente, que le dio el triunfo al combinado de casa Sí, gracias a Dios, un trabajo que viene realizando día a día, en la semana Trabajo fuerte y estamos demostrando porque somos líderes El trabajo que tenemos de un proceso muy largo, ya tres años y se nos están dando las cosas El día a día es muy importante prepararnos para la competencia que es cada ocho días, sábado Y pues aquí lo estamos demostrando en la cancha con goles y con ganas, que es que hay que celebrar con goles Su rival, el equipo de la Villa de las Palmas, exaltó las habilidades del equipo local Es un partido bastante difícil, nosotros sabíamos que íbamos a jugar contra el líder Veníamos a hacer un gran trabajo contra ellos, afortunadamente lo hicimos bien Pero nos equivocamos y esa fue la derrota de nosotros Presionó mucho el tema de jugar local Tuluá Sí, la verdad sí, igual creo que Tuluá también hizo un muy buen partido Me preocupa mucho la parte arbitral, no solamente aquí, en Palmira fue igual Y pues hay que seguir trabajando para mejorar Un compromiso muy duro, sabemos que Tuluá cae muy fuerte Ha sacado la mayoría de los puntos Tratamos de hacer lo mejor posible en el partido Se lo pusimos complicado Inclusive en el segundo tiempo tuvimos muchas más opciones Tuvimos el control del partido, tuvimos creo que cuatro opciones contra una de ellos Que fue el remate de gol Nos faltó contundencia Contundencia, hubiéramos podido sacar el partido adelante Por su parte el equipo local calificó de positivo lo que va corrido del torneo profesional Y gracias a Dios la oportunidad que nos da el profe a todos Nos da mucha confianza para demostrar lo que sabemos hacer en la cancha Que es jugar, divertirnos, esforzarnos y sudar esta camiseta que es lo que queremos Claro, se han dado cosas muy positivas, un progreso grandísimo del equipo Hoy se notó algo que donde lo futbolístico no se podía Ni lo táctico ni nada, se vio pues la entrega y la experiencia de jugadores Donde no se complicaban, si se veían complicado botaban el balón Y se logran sacar el resultado En cada encuentro del torneo fútbol de salón es fundamental la hinchada Que brinda un apoyo esencial al equipo que orienta a Tomás Gutiérrez En CNS Noticias hablamos con los aficionados al reciente encuentro disputado Con su similar en la Villa de Las Palmas Cada compromiso en condición del local de Tuluá Fútbol de Salón Es una muy buena excusa para que los aficionados al Quinteto del Corazón del Valle salgan a apoyarlo Sí, claro, siempre cada 15 días que juega el equipo aquí, aquí lo estamos acompañando, haciéndole fuerza al equipo ¿Es vital el apoyo que hace la hinchada? Sí, claro, obvio, obvio, un equipo que se anima, juega mejor y tiene más ánimos para estar en el campo con más berraquera Bueno, creo que con cualquier disciplina, cualquier modalidad, pues es importante sentir ese calor y la presencia de los hinchas apoyándolo en cada momento ¿Usted tiene la posibilidad? ¿Viene y lo acompaña? ¿Usted lo ha analizado en cada partido que juega? Sí, siempre tenemos la posibilidad, igual nosotros estamos en otro cuento, otra disciplina, otra modalidad deportiva, perdón, totalmente diferente pero son del mismo pueblo, estamos luchando por la misma causa, ayudando a la juventud, a los muchachos y claro, hay que ir a apoyar a Tuluá FBS también cuando tengamos el tiempo y la oportunidad Y es que es vital el acompañamiento de la hinchada en cada encuentro de Tuluá, el cual brinda esa motivación de cada acotejo Sí, claro, es importante que la hinchada lo acompañe cada vez que estamos de local porque eso motiva a los jugadores a que saquen un partido como el de hoy, que fue un partido excelente ¿Cómo vio usted desde la tribuna el partido con el equipo de Palmira? Es el equipo de Palmira muy bueno, el partido muy intenso, ambos con necesidad de Tuluá continuar con el liderato y Palmira pues subir un poco más en la tabla de posiciones, un partido muy bueno Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial, al regreso más información Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650 Seguridad Segal, líderes integrando servicios Informe, 250-09-73 Celular, 316-298-6844 Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad Toda una organización a su servicio El Valle del Cauca Buenas tardes caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número, yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega, aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón, ponele noche, salsa y levante, ponele todo eso y mucho más, que blanco, ja, le pones Ponele el sabor, ponele sabor, ponele blanco ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos No trate los síntomas, sino el problema de raíz, llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen, 100% natural, un producto de Santa Natura Continuamos en CNS Noticias Fue presentado oficialmente el nuevo director de la DIAN seccional Tuluá Quien dio a conocer sus expectativas en este cargo Gilberto Jesús Calao González es el nuevo director de la DIAN designado para esta jurisdicción en el centro del Valle Dentro del plan estratégico 2019-2021 La DIAN tiene un compromiso grandísimo de fortalecerse institucionalmente Darle legitimidad Otra parte, la legitimidad comprende volcado hacia la ciudadanía Hacia que los ciudadanos se comprometan voluntariamente Acercarse a la administración de impuestos y nosotros podamos orientarlo La transformación tecnológica de la DIAN va a ser una realidad En donde vamos a simplificar muchos trámites Vamos a llegar con más eficiencia La transformación del recurso humano Principalmente esa es la transformación que nosotros tenemos prevista para todo el país Y especialmente para el Valle del Cauca El funcionario llega para acercarse más a los empresarios y contribuyentes Nosotros desde el punto de vista no asesoramos Orientamos a la ciudadanía Y con el apoyo de la Cámara de Comercio Y con unos núcleos de apoyo fiscal Estamos volcados hacia la ciudadanía Para que el conocimiento de la DIAN No lo vean la DIAN como la mala del paseo Sino por favor acérquense a la DIAN La DIAN hay seres humanos que lo van a atender Con mucha tranquilidad, mucha franqueza Y con mucha cordialidad les van a explicar Todos los procesos internos que tiene la DIAN Y lo que requieran Sin ninguna prevención Vayan a la DIAN Están con las puertas abiertas Nosotros estamos para servirles Somos servidores públicos Servidores del Estado para todos los ciudadanos de Tulo En conjunto con la Cámara de Comercio Se realizó un trabajo de seguimiento a las empresas Bueno, es una cifra bastante importante Normalizar 400 mil personas Es una tarea que vamos a emprender en estos días Señor director, ya estamos charlando Cómo vamos a hacer la estrategia Es algo que nos sirve a nosotros Y le sirve a la Cámara de Comercio Es llegar a la ciudadanía Y consciente de qué son los tributos Y para qué son Y que las personas voluntariamente Se aproximen y lleguen al Estado Se analizará la posibilidad De extender el horario de atención de la DIAN Para los usuarios Estamos estudiando la posibilidad De extender el horario de movilización Para verificar el horario de trabajo Y para que la ciudadanía tenga la posibilidad De acceder a nuestras instalaciones ¿Tienen planeado hacer un proyecto Con la institución o universidad Remington? ¿De qué se trata? Bueno, de hecho Ya existen unos protocolos Unos contratos La idea es fortalecerlos Los núcleos fiscales de apoyo Son unos núcleos importantes Para organizarnos Organizarnos para que Tanto docentes como instituciones Y las instituciones educativas De educación superior Se vean volcados hacia la ciudadanía Esta es una labor de responsabilidad social En donde nosotros vamos a fortalecernos Desde el punto de vista fiscal A que ellos tengan conocimientos Puedan explicar Puedan orientar a sus coterráneos Y nosotros estamos prestados A colaborarles en ese sentido Especialmente a la Universidad Remington Aquí en Tuluá ¿Cómo se va a establecer La línea de atención al usuario? Bueno, la idea es Ampliar el horario Que las personas puedan acceder rápidamente Y podamos atenderlo Lo más pronto posible ¿Y virtualmente? Virtualmente estamos viendo La posibilidad de hacerlo también Con el proceso de transformación De la DIAN El trabajo fiscal Acogerá 24 municipios De la jurisdicción especial Para la atención de los contribuyentes El batallón de alta montaña Número 10 Mayor Oscar Giraldo Restrepo Hace presencia Además en el torneo profesional De fútbol de salón Como una forma De estar más cerca del ciudadano Cada 15 días Que Tuluá Fútbol de salón Juega a su compromiso De local El batallón de alta montaña Hace presencia En este importante evento deportivo El batallón de alta montaña Número 10 Estando acá En el municipio de Tuluá Incentivo a los jóvenes A que participen En este tipo de eventos deportivos Con el fin De que se salgan De tantos mundos Buscando Buscando la integración Y nosotros participamos En estos eventos Buscando que La población civil Y los jóvenes Con el ejército Haya una O sea Una armonía Y siempre Buscamos ese acompañamiento Hacia ellos también Es un mayor acercamiento Con la comunidad Por así decirlo Sí Buscar el acercamiento Y la integración Con la población civil Y esos tipos de eventos Se prestan Para nosotros Poder actuar De esa manera Estos son espacios De acompañamiento Que brinda Al ejército nacional En el municipio corazón Hasta aquí toda la información En CNC noticias Recuerde que nos puede seguir En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Donde nos encuentran ¡Gracias!